Desde el Grupo Municipal Popular vamos a presentar una moción en el Pleno para adherirnos a la red de Ciudades AVE porque lo consideramos fundamental para promocionarnos como destino turístico. Es necesario que entre todos diseñemos una estrategia turística específica aprovechando con que este año va a llegar la alta velocidad a nuestra ciudad y también aprovechando que se ha puesto en marcha el aeropuerto.